DJ Tauro Mix El original No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida Pero si te quedas, te lo voy a agradecer Porque yo no lo sé Lo que haré Si me faltas tú Lo que haré Todo se me llena abajo Solo compensarlo Solo compensarlo Si me nubla la razón Si quieres decir adiós Dímelo ahora Tal vez será de todo Si ya no nos queda nada ¿Por qué luchar cuando ya nada será igual? Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven princesa Y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven princesa Y déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir ¿Cómo vivir sin nadie que lo impida? Un mundo ideal Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Hacia un nuevo amanecer Descubrir Descubrir Un mundo para ti Para los dos Dejate Dejate llevar A ti Hasta el fin Hasta el fin del mundo Y quererte Y quererte más y más Y quererte más y más Es un sentimiento Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme Esta vida sin tu amor? Si te necesito Igual que no Me derrumbaría Si me dejaras de amar Si me dejarías Una herida mortal 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 Por eso mi amor Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí Es más importante Que vivir junto a ti Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Gracias por ver el video.